Bueno amigos, pues seguimos adelante con la nueva serie de vídeos, escuetos, breves, cortitos, hablando de un código de avería en el vídeo. Para que no se nos extienda mucho, imaginaros que dijésemos todos los códigos de avería y más o menos a lo que aluden de una sola marca o modelo de caldera, imaginaros que nos extenderíamos en el vídeo. Entonces hemos decidido mejor hacer un código de avería por vídeo. Bueno, estamos hablando de la caldera Chafotó Eurocondens Delta. Bien, ¿qué error vamos a hablar? Bueno, nos sale el código de avería, el A41. ¿Qué puede estar sucediendo? Bueno, esto alude a un error en el ventilador. Recordemos que un ventilador se compone de diferentes componentes. Evidentemente, pues puede ser que esté fallando algo de este ventilador o algo que tenga que ver con la salida de gases, ¿verdad? Bueno, pues el error A41 tiene que ver con el ventilador. ¿Vale, amigos? Venga, un saludo. Bueno, pues lo vamos a hablar. 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 Gracias.